edward tommy del 2002 este ejemplar es del 2002 hecho en tailandia y es difícil conseguir que esté en buena condición últimamente se encuentran muy deteriorados debido a que el plástico se pone muy duro y se pone y se rompe fácilmente pero este está muy buena condición lo encontramos perfecto de hecho es el sticker o pegatina original muy buen modelo pueden ver que no le falta nada completo también venía con su batería las ruedas creo que son las originales y no se jugó mucho con este modelo está excelente el edward y funciona muy bien de hecho este se está enviando ahora mismo cada vídeo que estoy subiendo ahora es de los trenes que ya estoy enviando cuando me da tiempo de tomarles una foto un vídeo para que se lo puedan ver pongámonos en la pista y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!